muy buenas amigos y amigas de youtube aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a The Legend of Zelda Phantom Hourglass y en el anterior capítulo nos despedimos de los Goron nativos de la isla Goron después de haber conseguido la vermelina que es este metal puro de color rojo y después de eso nos enfrentamos a Olén pero eso sí lo hice por fuera de cámara porque ya lo corté porque es prácticamente lo mismo la misma batalla y todo eso y sí, cada vez que nos encontremos con Olén hay dos opciones o escapar o enfrentarse a ella las veces que sean necesarias y sin más que decir que siga la aventura y llegamos a la isla DS esta isla tanto en el mapa como en el mar se parece a cierta consola de Nintendo en la que se juega este juego incluso están los botones aunque no muestra el A B Y Y X respectivamente y la cruceta estos deben ser el botón select y el botón Start y Menú creo suponer no estoy seguro y vamos a acabar por aquí le has dado algo con la pala y conseguimos el cristal de valor y listo y ahí tenemos unos gorón bienvenido al gorojuego que causa sensación sí el super estalón gorón es la long gorón quieres darte unas gorovueltas por 50 rupias pues sí ¿por qué no? un intento gracias te explicaré las gororreglas del super estalón gorón hay varios gorobjetivos a lo largo del trazado rompelos todos y se abrirá el camino a la gorometa no vayas a lo loco y piensa como un gorón para ganar ¿lo has entendido? por supuesto y ahora deja que te presente a tu compañero en el super estalón gorón de hecho será quien te goroye rodando hasta la meta adelante gongorón goromola colega yo soy la mejor y única estrella la goromejor y única estrella en este temerario gorojuego mis fans me llaman gorodón ahí va pero si eres tú goroyonathan ¿qué haces goro aquí? nosotros ¿qué haces tú aquí? estoy trabajando aquí para ayudar a mi gorofamilia seguro que rodando contigo haremos una buena gorobola jonathan el mejor gorotiempo hasta ahora es de 35 segundos bueno vamos gororón y listo esta vez manejaremos a gororón y vamos a pillar algunos vamos a romper algunos diamantes para serles sincero no he completado ese minijuego cuando lo jugaba por mi cuenta ups y con lo torpe que estoy con el lapista aquí ahí si va a ser menos con el mouse ahí si va a ser menos ahí si voy a hacer menos vamos por el dinero dinero a mi y estos bueno básicamente por estos es que no logro completar pero bueno se intenta por lo menos por suerte no es obligatorio para conseguir cristales supongo solo quería intentarlo go genial así se hace y listo de team marines de dos pingües cual de los cofes cogeré no lo sé una lupia verde perfecto con una me basta me basta con solo una vez voy a pasar de ellos y mejor voy por unas flechas o mejor me quito antes de que me de con la bomba aunque con esa puntería hay si adiós muy buenos días uno menos solo queda este si no voy a poner un pelear mejor antes de que recupere y me haga un con te mejor me quito y con ese último golpe acabamos con ese cíclope y dentro del cofre conseguimos el cristal de valor dos cristales de valor en un solo video con este cuentan como con este ya van siete solamente nos bastaría ya hemos conseguido lo que queríamos en la isla DS que se parece mucho a la Nintendo DS a incluso se muestran como los altavoces y todo eso que bien recreada está la isla que clase de isla es esta tiene una forma un tanto va serán cosas mías quieres que salpemos no señor eso no no es solo no son solo ideas tuyas blinded también vi que esta isla se parece mucho a una consola en específico no voy a repetir cuál porque ya lo sé a cuál se refiere y se preguntarán ya se me había olvidado así que voy a repasar un ratico si ya me acordé cuál es el símbolo que debía dibujar sí no lo hago perfecto pero igual lo cuenta y se preguntan por qué voy ahí pues ya lo verán según tengo entendido hay un cristal en la isla de los espíritus creo yo la verdad no me acuerdo no la verdad no me acuerdo muy bien de hecho voy a hacer un corte si se ha abierto el cofre pero de todas maneras voy a entrar ya que ya tengo los cristales de sabidurianes adiós para para el fontanal ya se han encontrado 11 cristales de sabiduría con todos ellos la verdadera fuerza del espíritu de la sabiduría se ha deliberado adelante espíritu de la sabiduría gracias a los cristales que jonathan ha recogido ahora volverá a ti la verdadera naturaleza de tu poder espiritual y conseguimos el espíritu de la sabiduría ya se ha hecho más fuerte ahora tu escudo más resistente en otras palabras aumenta la defensa lo cual me recuerda lo de el amor de nairu y listo ahí aumenta la defensa y bueno ahorita vuelvo me pregunto que habrá por ese cofre no era lo que pensaba y no definitivamente no era lo que pensaba pero bueno sigamos buscando que casualidad nos hemos topado con unos piratas y nos enfrentamos a todos ellos y resulta que aquí me dan el cristal de valor quien no diría como que a partir de aquí ya aparecen piratas he omitido la batalla contra dos piratas porque no pensé que habría que habría que me daría el cristal de valor resulta que no me acordaba cuál cristal cogí y cuál no así que por ahora voy a dejar de buscar cristales y voy a seguir con la historia voy a hacer mejor el trazo así que voy a darle vueltas por aquí y después de eso ups luego lo lo arreglo y se preguntarán por qué doy tantas vueltas por qué fui a decir darle tantas vueltas a la isla ya verán esos bichos como ven dan rupias los rochizos dan rupias rojas y los verdes dan rupias amarillas digo dan rupias rojas que diga dónde está aquí está no le di de lleno pero le di y listo resulta pasa de acontece que esta isla está cubierta por murallas de hielo y de dónde ha salido todo este hielo aquí es imposible atracar en el barco jonathan tengo una idea que si grumete que va en serio traza una ruta alrededor de este montón de hielo y a cañonazo limpio enemigo a la vista y listo a dar la vuelta alrededor de la isla con murallas de hielo y listo esos enemigos me hornean hacerles caso y más bien derribar toda esa muralla de hielo por cada cañonazo que le demos más baja mejor evito mejor le doy cañonazos a esos bichos para que no dañe el barco aunque pensándolo bien hago una pequeña parada para destruir esos esos murallas de hielo por qué no lo único malo son esos dichos que serán pueden ser distractores pero también pueden ser un fastidio una capa de hielo menos si ya no alcanza avanzo y listo pero no sin antes a despachar a ciertos bichitos y por lo visto toca avanzar poco poco a poco vamos eliminando a hielos la y Bueno, o dar tantas vueltas para destruir una capa de hielo o hacer una parada para destruir. Sí, cualquiera de estas dos opciones me sirve. Y ahora sí, toca avanzar. Y con eso ya destruimos todo el muro. Y podremos atracar la isla de hielo. Bien, ya hemos enviado al fondo del mar esos grandes cubitos de hielo. ¿Qué tipo de seres nos aguardan en la isla? No puedo contener la emoción. Vamos a explorar, Jonathan. Y vamos a atracar la isla. La isla nevada. Bueno, dije isla de hielo que es prácticamente lo mismo. Pero, ¿qué más da su nombre? Y llegamos a la isla nevada. Eh, Jonathan. Me preguntaba cómo sería esto con tanta nieve. ¡Ja, ja, mira! Todo está cubierto por la nieve. Y sus habitantes tienen abrigos. No sé si son abrigos o espelaje. ¡Achis! Es como un cuento de alas. Un helado cuento de alas. Si les gustó, no duden en darle un like. Suscribirse si todavía no lo están. Activar la campanita para recibir las notificaciones. Y, ¿por qué no? Compartir el video con sus amigos. Eso es todo, amigos. Aquí, Mr. Jonathan. Y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!